Pero Rocío, por pasado el guampa entero, jamás cruzó la rarera para pasear en campo abierto y andaba lo más espeso, bramando como una fiera. El hallarlo era presagio, una desgracia cercana, pues tenía la mala maña como tronco daba vuelta y al flete en una carrera lo levantaba en la sasta. Se flamaba en la arena, con el flete sin saber, nadie lo quería correr ni el pillador más mentado, porque una tarde quebró tierra que se fue otra vez, colgué la vida a los tiempos, que era un vuelo entre los dos, ese bravo ahí volve, duermo.